Allá Bueno, voy a cosechar miel Este, aquí vimos un cañal que lo quemaron Y ya... Para hacerle la corta Ajá Y vean este volado Miren como se ve dorado allá Se ve, se logra ver doradísimo Sí Como que fuera oro, vean Aquí está cortado ya Son los cañales de La Paz Son los cañales de La Paz Vean Allá está el amigo Imagínense cuando cortando Aquí termina todo mieloso Sí Ahí tenemos un video con Luis Miguel Sí Allá de Santa Elena Cortando Bueno Voy a traerme Sí Voy a traerme poquito de miel Sí, es cierto Ahí tenemos un video Y creo que grabamos la miel Y para que nuestros amigos se inspiren Tierra que fluye leche y miel Está como asoleada, vean Tiene sabor como azúcar y como dulce de atado Está bien dulcita Sí Bueno Ya va el ganado Ya va Ahí en el ganado va la muñeca Aquí andamos en La Paz Y este es el hijo de la muñeca Ahí está Ahí está, ahí se quedó el hijo de la muñeca Vaya aquí está el hijo de la muñeca Muñeco Niño Se quiere él exponer como Para que lo vean pero es que va atrás Es como medio desamorado con la muñeca, no? El que hacía era ella cuando estaba tiernito El chivo no lo buscaba, ya no le balaba al chivito Nada de nada que le hacía por andar de balón Ella iba adelante y allá Y el chivito atrás Y así sigue Así sigue Y ves ahí está él, no le interesa Tal vez a la Tal vez a la segunda, así hace más cariñoso Muñeco Muñeco Muñequito Niño Muñeco 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 Hoy le iba a buscar a la nana Si Hoy le gustó Hoy si Bueno amigo aquí le dejamos la La mielilla Ahí está el cañal Ahí para allá Ahí nos vemos, ya lo vamos a alcanzar Bueno Ahí está el cañalito Y ahí tienen unas cisternas bien? Sí Sí Uy sí Ahí va su papá ¿Cómo se llama él? Tomás Ahí va Tomás Ahí va Un cañal Y esta cisterna es para el mismo cañal? No, esa ya está ahí Servible Ah ya Está fuera de luz Sí Pero de ahí los otros no tienen pelotilla Solo él tiene pelotilla ¿Vean? No hay otro que tiene En IVA Ah ya Ah Sí, ese es el que tiene más IVA que Muñeco Ese es hijo de un Kirkcon Rejito Sí Ese al destete lo vamos a poner a la venta En el torito Sí ¿Ya? O sea que ya lo he quitó Sí, ya lo he quitó 5 meses ya va tarde Ahí me lo mandan al canal Ahí lo vamos a promocionar Sí, porque Deje 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 Sí Sí, realmente el canado va lleno ¿Vean? Pero realmente no es suficiente Como para Hacer lo que engorde No, no es suficiente Vamos a promocionar un torito Este Aquí Es bravo esta Aquí en La Paz Aquí me hacen Me hacen aplastado Aquí está Ahí está Ahí está Bonito, bonito Este ¿Cuántos meses tiene Cristian? Pues Es Y anda nervioso aquí más que de ternerito Tiene como 15 meses Menos Sí Como Aquí atrás De la naca Sí Como unos 12 meses Ya me escondió Este Y Vamos a ver si lo miramos Mira aquí tiene cantidad de abono Tiene buen abono aquí Este y ¿Y qué? ¿Cuáles son las descripciones de De qué corral viene? De qué corral viene La mamá Y el papá Sí No Sí Tiene un cruce de Ir con Indú Brasil Ir con Indú Brasil Sí Es de corralva De lo que le ponen los identifican en la oreja según van naciendo el número uno le van poniendo el número uno de este año le van poniendo en la oreja ahí está ahí vamos a dejar el número de Christian aquí hay muchos amigos vieron el video la vez pasada así que hoy estamos promocionando este torito por si quieren preguntar el precio ahí vamos al whatsapp ¿verdad Christian? ahí va a contestar usted cuando los amigos le escriban ahorita anda así como arisco porque no está acostumbrado a ver mucha gente no está tan arisco porque hay gente que los toca y todo eso pero luego se van dejando este no se deja tocar pero cuando le pongo el lazo no hace más resistencia es un animal manso y ahí está para los amigos que quieran un regerito muy buena oreja al torito que es un animal manso alejía antes de mí no es así como ar録ador este no ser misericordio ¡Gracias!